Además tiene este sonido de fondo Sonido de fondo tiene A ver ponlo Animación Ya, que más Ya, a ver Ya, entra Entramos a la página de inicio Ya Que es el principal Donde hace la bienvenida Y el resto de Esto es lo que es ahora ya Acá fue el técnico Otro enlace Otro enlace Que le estoy realizándolo Lo mismo acá Lo mismo acá en Callao y Colán En el pueblo En el pueblo